Como decíamos, obviamente estamos preparando este gran festejo que se va a dar este domingo, como decíamos, desde las 16.30 y hay un espectáculo que se va a sumar que es nuestro, que es mendocino y allí está Pedro Fernández para contarnos de qué se va a tratar, para que ustedes que están del otro lado este domingo tengan una cita espectacular y no se puedan perder nada de lo que va a ser esta gran fiesta. Pedro, ¿cómo estamos? Buenos días nuevamente. ¿Cómo estás, Luciana? Así es, bien adelantadas, hay de todo para disfrutar con toda la familia este domingo y seguimos sumando atractivos a este gran día. Por ejemplo, lo que va a ser el día domingo con el Roble Mágico, quinta temporada, gran éxito y como decías vos, algo bien nuestro, bien mendocino de la Academia de Comedia Musical. Yo soy y vamos a hablar ahora con Hugo Moreno, que hemos estado hablando recién, decíamos, no podemos creer lo lindo que ha sido el Roble Mágico en la provincia y este gran éxito que nos acompaña el domingo. Hugo, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué expectativas hay? Bueno, primero buenos días, buenos días en el piso, buenos días a todos los que nos están viendo del otro lado. La expectativa toda, los esperamos, como decías vos Pedrito, este domingo de 16 a 18 horas en la Loma del Parque Central de la Ciudad de Mendoza, en la Loma y vamos a estar juntos al elenco del Roble Mágico, como vos decías, y el cielo de Nani compartiendo esas canciones bonitas que tienen estas dos producciones de Yo Soy, Comedia Musical. Qué bueno, claro, son dos propuestas, claro. Hacíamos el anticipo y vos sumaste, bien, perfecto. Bueno, éxito, cinco temporadas, decíamos recién, y vi en Mendocino y compartí con los mendocinos también este gran día, cómo se preparan y qué ha crecido de estos dos gran éxitos. Bueno, me das el pie para agradecerle al público mendocino por acompañarnos y sobre todo apoyar al Teatro Mendocino y como vos decías, Pedrito, es un elenco netamente mendocino que estamos muy orgullosos en su quita temporada y también vamos a estar en la otra producción, como vos decís, con el cielo de Nani, que también fue un éxito para nosotros. Así que disfrutar, invitarlos a todos, invitarla a vos, que sos adulto también, venite con tu niño interior a poder disfrutar este gran día que está organizando Canal 9. El cielo de Nani también, un exitazo en lo que fue en Goy Cruz, me acuerdo, increíble, a sala llena y también toda la familia, no solamente los más pequeños, sino que es una ocasión para compartir. Lo hermoso que tiene Nani, que es un proyecto para todos los más más peques de 3, 4 años y el roble mágico obviamente es para mayores de 5 para arriba, así que creo que cubrimos toda la franja etaria para poder compartir juntos ese día. La verdad que estamos hace una semana ensayando en este mismo espacio y van a ver sorpresas. Ah, tenemos también, ¿podemos tirar ahí una pista? Obvio, toda la sorpresa es muy linda. Una pista es que es sorpresa. Es una pista que es sorpresa. Así que se van a divertir y volvemos a repetir, los esperamos. Este domingo, Pedro, anotá, de 16 a 18 horas en la Loma del Parque Central para pasar un gran día todos juntos en Mendoza. Perfecto, bueno, y también si quieren acercarse a la Academia, ¿dónde encuentran en las redes? Y Pedro me decía que le encantaba bailar, le encantaba actuar, le encantaba bailar, así que los esperamos en la Escuela de Comedia Musical. Pueden venir a averiguar absolutamente todo, si querés ser parte también de estas producciones. Ya estás más que invitado para sumarte a la familia. Acá estoy, me estoy inscribiendo, acá me pasaron la ficha ya, tengo que traer la foto carnet y ya estamos. Gracias, Hugo. Y todos los éxitos para el domingo con estas dos producciones y a seguir apostando a la provincia. A seguir apostando a la provincia, así que no se olviden, nos esperamos para pasar un gran y hermoso día. Pedro va a bailar también. Ahí bailo. Ah, qué bien, Pedro. Esto es medio samba, no sé, pero bailamos. Escuchame una cosa, ¿pero te da la edad para entrar ahí a la... Te escucho. ...a la Academia o no? ¿O es para toda edad? No, recién estábamos hablando que me atacó un personaje más chiquito, así que me voy a tener que afeitar. Pero ¿hasta qué edad se puede venir? No, no hay problema, hasta la eternidad. Ah, ok, ok. O sea, vos podés ser, no hay problema, podés aprender absolutamente todo a partir de los cuatro años en adelante, inclusive a tres, quizás, y después tenemos el grupo de adultos que son hermosos. Ahí está, bueno, ya saben, todos, ahí busquen en Instagram, acérquense acá de Perú a Comida Musical Yo Soy, que va... Esta es mi canción, la de Pedro, Pedro, Pedro. Sí, sí, sí. Me encantó. Tengo canción, ese va a ser el cuadro. Sí, claro. Así que bueno, chicos, ya saben, el domingo con toda la familia. Pero por supuesto, además con el roble mágico que es increíble, no se la pierdan y si lo van a tener obviamente en este gran festejo del día de domingo, ¿qué más podemos pedir? Así que te agradecemos, Pedro, a vos y obviamente allí a toda la gente de esta obra maravillosa que la vamos a tener en este gran festejo por el Día del Niño. Gracias, Pedro. Adiós, acá nos quedamos con Hugo a hacer una ficha de inscripción. Dale, practica.